Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a visitar, vamos a conocer Doctor Flavio, Doctor de Magallanes y también Haciendo Ayane Clínica, siempre por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí es el hospital, agradezco, agradezco, vamos a conocer allá allá, gracias, muy amable, muchas gracias, gracias, muy amable, para el doctor Flavio, a Batemateo gracias, es aquí, gracias, buen día JV, como está, doctor Flavio a Batemateo, voy permiso, buen día a Batemateo, vamos al pie para subirse ¡Abbate Mateo! ¡Abbate Mateo! ¡Profecto! Voy a esperar también ¡Abbate Mateo! Mira, el Dr. Fabio siempre tiene sus dedos y pacientes deportivos en todo Increíble, ¿no? ¡Kawaiite! ¡Vamos a conocer! Mientras esperando al Dr. Fabio yo vi aquí, hay un balcóncito aquí en el Dr. Fabio Muy bonito, allá en la autopista ¡Y qué bonito! Para esta arena siempre, siempre yo pienso Nago, Nago, Valencia, todo el lado ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Ese contraste! ¡Mira! Ya, pero se lo terminó Entonces, vamos a conocer Dr. Fabio ¡Abbate Mateo! ¡Caballete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Permiso! ¡Desculpa! ¡Abbate Mateo! ¡Permiso! ¡Gracias, señora! ¡Doctor! ¡Abbate Mateo! ¡Doctor! ¡Gracias! ¡Gran caballete! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Doctor! ¡Cuéntame! ¡Abbate Mateo! Yo sabía siempre que quería ser médico ¿Y eso por qué? No sé, me llamaba la atención desde pequeño quería ser médico Y bueno, llegó el momento de ir a la universidad Estudié mi carrera de medicina Lo que nunca pensé es ser traumatólogo No Eso me vino cuando pasé por el hospital y me gustó el servicio ¡Ah, sí! Eso fue amor a primera vista ¿Verdad? Sí, sí, sí Entonces primero esta es como general, o sea doctor Sí, médico general y tal, pero después hay que hacer los posgrados Cuando entré a hacer el posgrado Yo decía, ¿qué voy a hacer? Quería ser cardiólogo Pero cuando llegué a traumatología me enamoré de la traumatología y me hice de traumatólogo ¡Verdad! Y toda la vida me gustó el deporte Que es especialidad más relacionada con el deporte que la traumatología ¡Ah, verdad! Esas cosas como emergencia en todas las cosas Claro, con peso, articulaciones ¡Ah, sí! Sí, sí, sí Como cortar la sangre y comer accidente y todas las cosas Claro Siempre estuve relacionado al deporte Hice algo de deporte No es que era una estrella y mucho menos Pero el caso es que con mis amigos estuvimos siempre relacionado con el fútbol ¡Ah, sí! ¿Fútbol? Sí Y luego nos fuimos a... Pasaron los años y el doctor Bruno y Cardi me llevó el Magallanes ¿Qué años era? Eso era en el 2003 o el 2004 ¡Oh! O sea, ya pasó mucha agua debajo de ese puente Desde ese entonces estoy con el equipo ¡Verdad! Por eso empezaste el fútbol Por eso usted dice que rodilla especialista primero Pero ahora mismo todo el lado Entonces obviamente tengo que tocar Tenemos la parte endoscópica, hombro, cuadro ¿Verdad? Ya casi como 20 años Más de 20 años Más de 20 años 20 años Más de 20 años Imagínate Más de 20 años 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 ¿Cómo conseguiste eso por el doctor? ¡Doctor! Increíble ¿Cómo conseguiste eso? Se lo arranque a Gregorio Machado Conexión ¡Más de 20 años! ¡Mira! Esa es historia Sí Primero no ignorarle contra el Karatama Gallanes Exacto No ¿Usted está paciente es todo, todo general hasta el deportista en todo? Sí, sí ¿Qué tipo de deporte? Traumatología general y traumatología deportiva También estamos contra el Tamundo y el Karabófú Me imagínate ¡Ay! ¡Verdad! Es que todas las mismas gente Me imagínate Te parece como a ese Colonel Sanders en Kentucky Fried Chicken, pero como ayer. Y opera aquí, ¿verdad? Sí, sí, en la clínica. Todo. Y mucha grande liga también operar en todo. Y muchos son amigos míos también. Imagínate, doctor, así, pero increíble adentro, operando, ¿verdad? No puedo imaginar, como, cha, 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 ¿cuántas horas más o menos dura? No, depende de la intervención. ¿Verdad? Una rodilla, un microce, más o menos, hora y media, una hora. ¿Verdad? ¿Tan rápido? Sí. Pero como artista, ¿no? Bueno, hay que aprender a hacer las cosas y hacerlas bien. Poner lo mejor que sabe uno. Sí. No siempre las cosas salen como uno quiere, como uno desea, pero la mayoría de las veces sí. ¿Verdad? Te gusta, ¿no? Claro. Imagínate. Yo digo siempre que nunca he trabajado. Hago lo que me gusta. Como hábitos, o sea, como... Así. Claro, y eso es bueno, hacer lo que a uno le gusta. Imagínate, ¿verdad? Igual que tú, todo el día estás en el estadio, pero a ti te gusta estar ahí trabajando con los muchachos. Sí. ¿Verdad? Y ahora a mí me gusta eso, como hablando y conociendo la historia y cada persona tiene diferentes historias ahí. Claro. Increíble eso. Gracias por compartir. De nada. Y otra cosa que me deco últimamente. Allá es en Cunica, ¿no? Metropolitano del Norte. Exacto. Allá todo puede mandar en todo y... Sí, los muchachos se pueden atender aquí cuando quieran. Y hasta me cuido con dengue. Primera vez, yo voy a contar, primero hospitalizado en mi vida en Venezuela. Sí, el día antes de que te ibas a ir y tú estabas empeñado en ir y dices, tú no te puedes ir, te vas a morir. Yo me decía, ¿dóctor puede viajar? Medio que no. Sí, no, entonces, ¿para qué tu trabajo? Claro. Gracias. ¿Cuánto estuviste aquí? ¿Una semana? Una semana. Gracias, pero mucho grande. Liga a todos. Mira, esto es para el equipo de Estados Unidos también. Claro. Con algunos trabajamos con los muchachos que tienen firmado aquí en Venezuela. ¿Verdad? Y por lo que viene aquí examen de físico antes de firmar todo. Sí, se pueden hacer ese. De hecho, una parte importante del trabajo es hacer las evaluaciones pre-competencia. Si hay algún problema, se puede corregir y evitarles lesiones al futuro de los peloteros. A los futbolistas, a los futbolistas, el que quiera. Sí. Me imagino. Es necesario. Usted sabe todo el sistema, ¿no? O sea, ese es negocio deportivo, obviamente esas cosas. Y aparte de eso, usted tiene que salvar vidas también. Claro. Es increíble. Mi parte de traumatología general la sigo. Increíble, ¿no? Eso. Hay que como balancear, ¿no? Eso. Carrera. Y también, pero ellos tienen que... La vida también tienen. Claro. Es importante. O sea, una cosa con la otra. Eso es un medio de trabajo. ¿Verdad? Eso no recupera, no come. No trabaja, no pueden ganar dinero. ¡Lavia, bate, mateo! ¡Gosila! ¡Más sin ganar! ¡Más sin ganar! Y también, Necio sabe de historia. Me gusta historia, ¿no? Claro. Siempre nosotros hablamos, pero historia es muy importante. Pero yo aprenderé a usted muchas cosas aquí. Agradezco. Fisioterapia del doctor. ¡Arigato! 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 ¡Verdad! ¡Arigato! ¡Verdad! ¡Gosila! ¡Ja! Doctor. Bueno, ya va. Seguimos. Yo viajé allá afuera, CMDM, ¿verdad? Ajá. Yo me fui a Dominicana. Dejo a Dominicana allá en CMDM. Llegando aquí, obviamente, a Venezuela. Y usted también, obviamente, doctora por ellos. Claro, porque trabajamos juntos. Bueno. Sería la sucursal de la clínica que está en Santo Domingo, aquí en Venezuela. Ajá. Y trabajamos en conjunto con las Academias de Grandes Ligas. Ajá. Porque hay muchos peloteros venezolanos que deben ser evaluados aquí en Venezuela. El olor. Ajá. Y se les da servicios de consulta, evaluación pre-competencia. Si hay necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica, se hace. Y contamos con el servicio de rehabilitación que está en la planta Baja para el co-operatorio. Y eso puede incluir, inclusive, la reactivación al béisbol, al fútbol, al deporte, que sea. Pero en el caso de la clínica, son peloteros. Como enfocando peloteros. Peloteros. Y el equipo de Estados Unidos, entonces. Aquí contamos con servicios de laboratorio, radiología, cardiología. Y hacemos evaluaciones oftalmológicas también. Rayos X, resonancia magnética, de modo tal de que los muchachos tengan una evaluación integral pre-competencia. Ajá. Si alguien necesita que su hijo o algún prospecto que maneje sea evaluado desde ese punto de vista, que estamos a la orden. Verdad. Entonces, obviamente, pura es pre-academia, como es el Pusconi. Y la academia también puede venir acá y para preparar en todo. Parece contradictorio, pero la mayoría de los muchachos que se lesionan o presentan algún tipo de problema, ocurren antes de entrar a las academias, porque se les esfuerza mucho. Ese es muy importante, ¿verdad? Preparación y también con prevención, ¿verdad? Claro. Cuando tú no estás lesionado, el 99% de tu desempeño depende de tu habilidad y tu capacidad. Un 1% de lo que nosotros podamos darle. Ajá. Pero cuando tú tienes un problema, eso se invierte. Ajá. El 99% depende de lo que él esté dispuesto a hacer por su salud y lo que podamos hacer nosotros por él. Ajá. Mira, esa palabra, esa clase de cura vial, pero ¿sabes qué? Te gusta esa cosa. Porque mira, son viendo y me gusta ese material. Ajá. Una sugerencia que le puede hacer la gente es que se refiera a médicos o especialistas que sepan del deporte. Porque el enfoque es diferente. Verdad, verdad, verdad. Especialista mejor, obviamente. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que saber la disciplina que practican porque hay muchas cosas que se desarrollan dependiendo del deporte que tú haces. Y para ese deporte son totalmente normales, que para un ser humano que no lo hace, pudiese eventualmente ser patológico. Verdad. ¿Ok? Entonces hay que saber bien claro cómo tienes que diferenciar tú un paciente atleta de alta competencia de aquel atleta que lo hace por un pasatiempo o de aquel que nunca hace nada. Ah, verdad, exactamente. Sin embargo, hoy la tendencia es que hacer muchas de las reactivaciones tienen ese equilibrio para buscar una curación rápida e integrarlo a su actividad normal lo más pronto posible. Nadie se puede permitir hoy en día estar tres meses sin hacer nada. Claro, me imagino. Imagínate. La medicina cambió mucho. Lo que yo hacía hace 20 años. Ajá. ¿Era como resposo? No, tenía otros métodos de disiguría, inclusive eran problemas que no tenían resolución. Ajá. Y te sacaban del deporte. Hoy en día se hacen cosas totalmente innovadoras, con menos agresión, mínimamente invasiva, con una recuperación más rápida. Sí. Y la fisioterapia también ha mejorado mucho. Ok. Imagínate. Innovando, ¿no? Obviamente, esa medicina es siempre como, yo pienso que cada vez alguna cosa sale, pero básicamente hay que sanar, pero como proceso cambiando en todo. Hay que evolucionar como todo. Ah, no, no. Esa cámara que tú estás usando hace 20 años. Sí, verdad, verdad. Innovación, todo, verdad. Nosotros humanos, si hay que mejorar. Con la resolución y las cosas que tienen. Sí, sí. Nosotros vemos constantemente los cambios. ¿Quién se iba a imaginar que la televisión a la iba a ver en streaming hace 3, 4 años atrás, predominando sobre la televisión tradicional, inclusive sobre la televisión por satélite? Bueno, mira esto, mira esto. El teléfono va a ver. El teléfono increíble en el Japón. La verdad, tú tienes que contestar, la verdad. Me gusta ese sonido. Tengo esta... El bueno, el malo y el feo. Pero de verdad, innovación, todas las cosas. Y siempre hay que ajustar, hay que aprender nuevas cosas y modificar tú mismo también, ¿verdad? Te decía que lo que hacemos hoy en día, en muchos aspectos, no es ni remotamente lo que se hacía hace 20 años, hace 10 años. O sea, 10 años eso es como muy avanzado, pero ahora mismo, obviamente, poco a poco, como investigación, todo, va a ser mucho mejor. De verdad, de verdad, de que normalmente, mucho respeto, trabajo, mucho, no? Sí. O sea, cada persona tiene diferente trabajo, obviamente, usted es especialista en todos, todo, pero, desporte, fútbol, básquetbol, béisbol, tu cuerpo cansa. Ay, estoy muy cansado. Imagina, cansa. ¿Cuántos años tienes ya? Como 50, verdad? No. Yo, no, más de 50. era ese número pero uno se acostumbra ¿verdad? y está pasando ¿te gusta por eso? el ambiente tengo muchos amigos se aprenden cosas nuevas todos los días cada persona tiene como algo ¿verdad? no es lo mismo leer solamente que presenciar los eventos y conocer cómo se producen las lesiones por ejemplo si tú ves la mecánica de un pelotero saber de béisbol no solamente saber la estadística y decir que fulanito bateó 700 honrones como cubo el sexta año eso no tiene nada de especial porque cualquiera lo consigue en los libros saber de béisbol es tener el ojo para ver a un pelotero y decir si ese pelotero puede progresar o no saber de béisbol es saber si alguien tiene un defecto en la mecánica y poder corregírselo también es saber de béisbol por ejemplo ir dos o tres jugadas por delante en un huevo como hacen los buenos managers no solamente es saber estadísticas porque esas varían eso es como el deporte y eso es humano o sea es verdad eso es como química en todas las cosas también parte de por ejemplo la sabermetría sí es muy útil pero no hay una cosa que no se tome en cuenta en la sabermetría por ejemplo el estado de ánimo ese día de un atleta la verdad la verdad toda buena cosa tiene que pegarcito como con pedazos y mejorarse el mismo es que el secreto de la vida es la moderación ay 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 esa palabra de Brabio gracias de Brabio va a te maté vamos va a te maté siempre ¿sabes que me encantan esos dos videos van la carta de Carlos García sí me encanta ese hábito gracias gracias por compartir de verdad tu historia y como pensamiento también esas cosas hay que pasar porque me imagino muchos doctores quieren ser nuevos doctores jóvenes todo fisioterapeuta esas cosas pasamos y ellos van a renovar o sea es mejorar ellos mismos que piensan la capacidad de mejorar es inherente a todo el problema está tener humildad y saber que uno tiene límite sí eso es verdad cada persona tiene límite porque yo también yo miraba un venezolano como fisioterapeuta mucho mejor que yo ya mejor eso yo aprendí muchas cosas pero también cada cosa también tú enseñaste pero es que uno tiene que tener humildad para aprender de todo el mundo regresamos esa humildad personal de humildad es muy importante hoy en día se ve mucho con la parte de redes sociales las cosas que las personas muchas veces ofrecen cosas que no están en capacidad de dar uno tiene que saber sus limitaciones evitar meterse en problemas eso es para lo mejor porque nosotros somos perfectos y también que es perfecto cada persona tiene buena cosa pero tiene que saber dónde está tu techo quizás tú tienes buena cosa aquí pero tú no puedes hacer otra cosa y cada persona tiene como pum pum pegacito pegacito eso es un equipo así es equipo cada quien tiene que hacer su jugada el médico tiene un papel los fisioterapeutas tienen otro el psicólogo tiene otro por ejemplo en el área que nos ataña a nosotros pero dentro del equipo como tal manager coaches tienen la labor de llevar a los peloteros que si bien ellos son los principales actores de un juego tienen que entender que también tienen que ser llevados para ir mejorando amigo de esa parte si verdad no gracias por decirlo como tomo samaras todo cada persona tiene cada palabra exacto mucho respeto eso si claro muchas veces no se imaginan que es lo que hay detrás de un equipo de béisbol si ese completo ese cumplir todo ellos sin ellos no podemos gente de campo toda gente también comedor toda gente trabajando si no tienes el campo en condiciones no puedes jugar una buena pelota exactamente si los clubes no tienen toda la parte de la logística la ropa limpia de los muchachos preparar el día del juego y esas cosas no va a haber juego y eso altera el ambiente si tú juegas de mala gana no vas a ganar me gusta gracias somos pulimos el mundo y mucho respeto gracias gracias vamos a conocer un poquito el concepto rock me gusta mira esto bonito aquí anatómica rodilla en el capro toda la cosa aquí puede ver también rápido pero cuántos tenemos entonces aquí hay cuatro médicos cuatro médicos cuatro médicos dramáticos trabajan dramáticos socios o sea como compañeros también trabajando toda la vida así aquí natalia permiso aquí recepción permiso aquí en todo sabes que yo nunca vine una vez pero nada más permiso te preocupa así en todo mira José Gregorio Hernández el consultorio y el doctor gracias 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 Gracias.